El pueblo cumplió y la Junta falló ¡No sirve! ¡Renuncia! ¡No sirve! ¡Renuncia! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Renuncia! ¡Cantaño! ¡El pueblo cumplió! ¡La Junta falló! Señores, muy buenos días. Así comienza la cosa como es. Esta fue una jornada, una vigilia que se realizó anoche frente a la Junta Central Electoral. Terminaba, pasaba a las 9 de la noche, un pequeño grupo de personas, decenas de personas, entre los que ustedes ven ahí al señor Guillermo Moreno, convocaron una manifestación para protestar y pedir la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral. Hoy hay varias convocatorias, específicamente una a las 3 de la tarde del día de hoy, después de un proceso interrumpido, como ustedes vieron, a las 11, 11 de la mañana, de cuya suspensión vamos a hablar en este programa en el día de hoy. Agradezco a todos los que están a través de Tele Radio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Ahí tenían esas imágenes de la vigilia frente a la Junta Central Electoral. Yo, en el día de hoy, voy a conversar varios aspectos, hay un especialista en informática que nos acompañará brevemente para, desde su perspectiva de técnica, interpretar un poco lo que pasó en el día de ayer con el voto automatizado. Un voto que para participación ciudadana debe ser dejado atrás, un voto que por segunda vez se convierte en un fiasco y en una gastadera de dinero e inversiones millonarias. Recordemos que comprar solo a la estructura de los equipos para el proceso de voto automatizado, según los datos que suministró la Junta Central Electoral, se fueron más de mil millones de pesos. Sumemos a eso lo que fueron los procesos de auditoría, auditoría que ahora tendrá que repetirse y no decir de los equipos de Roberto Rosario, cuando la antigua Junta Central Electoral también lo intentó y también fracasó. El movimiento de participación ciudadana está pidiendo que nos olvidemos de este sistema y retornemos, recobremos la contabilidad manual. Contabilidad que, por supuesto, no está exenta de riesgos, sobre todo cuando la trampa es la norma. Así que vamos a estar muy pendientes y vamos a analizar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió y sobre todo la perspectiva de esta crisis, porque no hay que dudar que en este momento hay una crisis y cierta incertidumbre en la sociedad dominicana. Hace unas horas, pocas horas, el portavoz de la presidencia ha anunciado que el presidente de la República, Danilo Medina, se va a dirigir al país esta noche, cuando sean las 8 de la noche. Quiero decirles que además de esta conversación en el área de informática, vamos a estar hablando con el sociólogo Juan Miguel Pérez, un poco para comprender lo que ha ocurrido en este proceso. Pero yo debo destinar por responsabilidad un capítulo aparte a un tema que verdaderamente me preocupa. La noche del sábado, y debo decir que tengo videos que fueron filtrados de las primeras reuniones, del primer momento en que la Junta Central Electoral le dice a los delegados, tenemos un problema. Los delegados se percataron, se enteraron que equipos técnicos de la Junta estaban entrando a los colegios. Pero estaban entrando a los colegios y moviendo los equipos técnicos porque ellos pensaban, eso es lo que se argumenta, que podían solucionar un problema. No cargaba la boleta completa en muchos de esos colegios. Entonces, los partidos se enteraron y fueron hacia la Junta. Hubo una reunión de los delegados de los partidos políticos con el director de elecciones y de informática. Yo he accedido a un video que muestra ese momento. Es un video que por grabarse de manera, digamos, subrecticia, su calidad de audio no es perfecta. Pero se puede entender lo que ahí se dice. Quiero compartir con ustedes ese video que vamos a revelar del momento en que los delegados reciben la información. Se armó un debate, una discusión. Nunca estuvo en tela de juicio que el proceso electoral se fuera a realizar. Pero me parece que el director de elecciones y de informática tratan de explicar o de alguna manera justificar lo que para ese momento ellos sabían que era un problema. Hablan de los plazos, de que la Junta fue dándole plazo a los partidos políticos. Es decir, es como decirle lo que ha pasado aquí o lo que está pasando aquí es una culpa compartida. Hay otro video posterior que es al otro día, cuando el presidente de la Junta Central Electoral se reúne ya con los delegados de los partidos, que ya hay un consenso prácticamente de que las elecciones iban a ser suspendidas. A esa hora de la noche, estamos hablando del sábado, cuando se produjeron esas imágenes. A esa hora de la noche había otra situación. Yo recibí una llamada desde la comunidad de Enriquillo Barahona, aproximadamente a las 12.10 de la noche. Recibí información por distintas vías desde Enriquillo Barahona de que había un grupo armado que en la mañana había materializado una agresión a tiros. Habían dos personas heridas. Pero que esas personas que son conocidas en la comunidad, que nunca tuvieron armas, han sido armadas desde hace pocas semanas y seguían con sus armas en el pueblo. Lo que me dijeron es, por favor, díganlo, queremos periodistas que lo digan para ver si se evita una desgracia, si se evita una tragedia. Obviamente, cuando alguien te dice una noticia de esa naturaleza, hice lo que podía hacer, usar mis redes sociales. Lo escribí en mi cuenta de Twitter, dándole mención a la Junta Central Electoral. Era las 12.15 de la noche y aproximadamente a las 1.30 de la madrugada fue asesinado un joven en el momento en que iba para casa de su madre. Los mismos elementos armados que salían en un video de las 9 de la mañana son los que asesinan a ese joven. Entre ese grupo de personas armadas hay gente que tiene antecedentes penales. Están vinculados a miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Me dicen miembros de la parte agredida, que en este caso fue del Partido Revolucionario Moderno. Era un tema muy específico, pero me llamó la atención que pese a la advertencia y pese a tener un video desde las 9 de la mañana que se regó en todo el país, esas personas estuviesen armadas y permanecieran en la comunidad, pero no les digo más. Esas personas siguen armadas hoy. Hoy, esta mañana, he recibido de nuevo la notificación. Hay personas de la comunidad que han tenido que abandonar a la comunidad de Enriquillo Barahona. Para irse a Barahona están tratando de que el Ministerio Público actúe. Yo me pregunto, ¿qué hace falta en esa comunidad para que se produzca una intervención de la policía? Que por cierto, debe ir de fuera, porque los miembros de la policía que están en la comunidad tienen una capacidad de armamento de menor jerarquía que esos tipos, que llevan armas de alto calibre. ¿Quién le dio las armas? Comparto con ustedes el primer video. Recuerden, ese video salió poco después de las 9 de la mañana. Sin embargo, pasada la una de la noche, matan otro y hoy todavía siguen libres y atemorizando. Cuidado. ¡Al 30 de a ... ¡Mirr! En 10 febles, la cosa como es. Entonces, ya ustedes vieron. Vamos con el video número 3, que es el gran desorden de Riquillo. Este video muestra otros momentos de esa situación. Ese fue el video que recorrió, que todo el mundo vio, que las cuentas de Twitter se mencionaron. Pero es increíble, a mí me lleva poderosamente la atención que un hecho que queda grabado, que está la policía electoral, que los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas están en sus cuarteles, que están en plena capacidad de trabajo. Es que en Barahona no hay militares y en Barahona no había policía y en Barahona no había ministerio público. Para que esas personas, a pesar de protagonizar este incidente, a las 9 de la mañana, sean quienes sean, a mí me están diciendo de quiénes se tratan, me han dado nombres, me han dado conversaciones, no tengo audios de personas que amenazan a otros en esa comunidad. Pero estoy mostrando, de alguna manera, el fruto del desorden que había allá y en cierto modo tendría que ir hasta la misma comunidad para edificar un poco más de un lado y de otro. Los medios hablaban de enfrentamiento, pero la gente está molesta porque no hubo tal enfrentamiento. Fue un grupo de hombres armados que llegan en un vehículo, se desmontan y comienzan a agredir. Son personas que están en una capacidad de armamento superior a la misma policía. Por lo tanto, los que fueron a sus casas tiroteadas no estaban en capacidad de responder. Es lo que ellos dicen. Vamos a ver este otro video con estas imágenes que me han suministrado precisamente hoy. ¡Mami! ¡Mami! El problema era con Miguelín, conmigo también. Ven, y el problema es que Miguelín me estaba recibiendo desde anoche. Pero si yo sé que Miguelín te... Yo, yo, yo... ¿De mi casa salió tiro? Es que yo no... ¿De mi casa salió tiro? No, ahí no salió tiro porque... No, ni me estaba vendiendo, como vuelvo y lo repito, él me estaba vendiendo. Él me estaba vendiendo a mí, porque el Soña me mandó a comprar los meteros del negocio y me mandó a mí. Y me iba entrando y ahí mismo llegaron ellos, de por ahí, venían con pistolas en las manos tirando tiros. Y en el aire, y estaban tirando así a los locos. Así era que estaban ellos, a matar a sus perros que tienen, sus bolas. Yo estaba comprando en el formado del negocio de Soña, que me mandó Soña a comprar. Y Miguelín era quien me estaba vendiendo. Y yo estaba con la batica de la leche, y ahí me tiraron ellos sus tiros cuando llegaron al campo de tiro. Miguelín no salió. Miguelín salió a cerrar la puerta porque estaban tirando sus tiros ahí. ¿Y el que tú tiró? El que tiró, me tiró a mí, fue Fulal, fue Girbel. Me tiró el tiro. ¿Y quién le dio el tiro acá, André? Eh, eh, el que estaban tirando sus tiros, eran ellos mismos que estaban tirando. De que para que diga que fue Ñolín que le dio a Candé. Ahí nadie le dio a Candé. Nadie le dio. Fueron ellos mismos que se estaban dando. ¿Y el que no salió? Ñolín no estaba ahí. Ñolín me estaba cerrando las puertas para que no sigan tirando tiros porque ahí había niños en nuestro hermano. Eso tengo que decir. ¿Lleno de niños? No, pero el medio se me metió atrás, el medio de Yorkie, el pobre loco. Que hasta yo pensaba que era Pacheco, que lo vi en el piso, Pacheco. Ahí están los tirados, las pruebas. Mira cómo que no lo puede ver, porque quieren ganar obligados, queriendo matar a la gente. Es video para que lo suban a las redes. Video, video. Para las redes que van. Así es que quieren ganar a la mala, están feos. A la mala no se gana. Ahí tienen ustedes las evidencias de los tiros. Me han mandado muchas fotografías, imágenes, conversaciones. Tengo audio, mucho más. Y yo estoy aquí, no me he movido. No me he movido de aquí. ¿Me pueden decir si en Barahona no hay policía, no hay ministerio público, no hay fuerzas armadas? ¿Que esa situación todavía en este momento perdura? ¿Que fue necesario? O sea, matan a una persona pasada la medianoche, cuando ya han sido avisados, cuando los tiros, el tiroteo fue desde las 9 de la mañana del sábado. Yo necesitaba dedicar un espacio especial a esta situación que en algún momento me planteaba, porque obviamente como al amanecer del domingo, tú tienes un esquema nacional. Y cualquier situación específica de una comunidad podría dar la impresión de que es que hay un desorden generalizado de violencia. Ese no era el ambiente que se vivía en todas las comunidades. Pero la verdad es que esa comunidad en específico debe ser intervenida. Como también hay la gente, hay que hacer una limpieza, porque hay mucha gente con antecedentes penales, gente que tiene armas. ¿De dónde vinieron esas armas? Esas armas largas que se veían cuando se desmontan de la camioneta. Entonces, el resultado es dos personas heridas, un joven asesinado, que nada tenía que ver con ninguna de esas cosas, mucha gente aterrorizada. Y yo tengo los escritos que prefiero no compartir en este momento donde hay gente que dice, nosotros hacemos lo que queremos aquí, y con insultos. O sea, a las víctimas, por favor. Entonces, ¿por qué Enriquillo todavía a esta altura del juego, suspendida el proceso electoral, en el día de hoy se mantiene esta situación de terror para miembros de la comunidad? Ojalá eso no se repita y me llama la atención la poca diligencia que mostraron quienes llevaban el proceso electoral, porque esto era un foco que estaba identificado incluso desde días previos. Yo hablaba con gente de participación ciudadana, recibieron notificación previa, y las autoridades se recibieron esa misma notificación antes que se originaran los problemas. Así que lo comento para dejar constancia, posteriormente veré qué más datos le tengo de la comunidad de Enriquillo Barahona. Ahora me iré a una pausa aquí en la cosa como es, cuando regrese. Quiero mostrarles, por primera vez, cómo fue que el equipo informático de la Junta Central Electoral comunicó a los partidos, señores, tenemos un problema, era la noche del sábado, accedimos a ese video y lo vamos a compartir después de esta pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!